Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La página web nos va a permitir poder tener esta conexión entre los diferentes socios. Aparte de lo que es la web y los diferentes apartados habituales, el congreso, la revista Batido, etc. Vamos a tener, o tenemos ya un canal de Youtube, este es el video inaugural, pero a partir de esto se van a ir colocando las diferentes sesiones o formaciones que se vayan haciendo. Lo que os comentaba, dentro de la web encontraréis los apartados habituales de la sociedad, nuestra revista, el congreso, para inscribiros en el congreso y el formulario y toda una parte importante de la formación. En esta parte de formación ya contamos con todos los cursos de MSD y la intención y el sentido de esta página web es que en un foro como este, que estáis los responsables de cada servicio, invitaros a participar en ella. Es decir, tenemos una potencia para que sesiones, iniciativas docentes que se hagan en los diferentes centros, bueno, pues se puedan ver o se puedan volcar en la página web, se pueden hacer desde sesiones en directo para transmitirse al resto de los centros de la autonomía y por supuesto grabar como hoy jornadas o conversos para que estén accesibles a todo el mundo. Yo creo que esto, bueno, nos tiene que dar un reflejo a nivel de la autonomía. Y luego otra parte importante es el tema de las redes sociales y el directo de los nucleados. Cada socio tendrá su cuenta, como vais a ver, y un directorio en el que, bueno, podemos entrar en contacto los diferentes miembros de la sociedad, ¿no? Evidentemente esto con un link de agencia. Todos, esto está hecho con la plataforma de Google para sociedades en ánimo de lucro, todos los socios tendréis vuestra cuenta, el que lo solicite, bueno, con las herramientas habituales, el Gmail, el Calendar, el Drive y una nube de almacenamiento gratuita de 30 siglas para cada socio. Y el Intranet, en el que, como os digo, tendremos toda la parte docente y el directorio de los socios, bueno, pues para poder establecer una conexión entre los diferentes miembros de la sociedad, ¿no? Simplemente invitaros a visitarla y que hagáis la web vuestra y lo que os decimos, invitaros a que todas las iniciativas de docencia, de formación, de cursos, de lo que hagáis en vuestros centros, bueno, que a través de la sociedad valenciana puedan tener refiero con los diferentes, entre los diferentes hospitales, ¿no? Y los diferentes centros. Hacemos muchas cosas y muy bien, pero es verdad que muchas veces no le damos la publicidad y la difusión que eso se merece. Dentro de la web vais a ver un formulario, que la verdad no se ve muy bien aquí, pero simplemente es para que cada socio solicite una nueva cuenta de correo con el dominio de Sociedad Valenciana de Cardiología.org y, bueno, tendréis ya el acceso a todas esas aplicaciones que os hemos comentado y más cosas que iremos haciendo a lo largo de estos días, ¿no? Simplemente es lo que necesitáis, tenéis ahí vuestra página web para todos los cardiólogos de la autonomía. Y ya pasamos a las siguientes. Gracias.